El País Podcast Una ilusión, un equipo, un avión, 40 pasajeros, 5 tripulantes, un aterrizaje, un error, una nube y un temblor, un accidente, 72 días, una montaña. 16 personas regresaron, 29 no volvieron. Entonces la montaña ya no estuvo allá, a más de 1.500 kilómetros de casa. La montaña estuvo acá, bien cerca, en los recuerdos, en la memoria, en la ausencia. La lista de fallecidos de la tragedia de los Andes es la siguiente. Dante Héctor Lagurara, Graciela Augusto Gumira de Mariani, Susana Parrado, Carlos Roque, Daniel Maspons, Juan Carlos Menéndez, Liliala Navarro Petraglia de Metol, Gustavo Coco Nicolich, Marcelo Pérez, Enrique Platero, Diego Storm, Arturo Nogueira, Rafael Vasco Echavarren y Numa Turcati. Son los que murieron en la tragedia de los Andes. Andes, 72 días en la montaña. Un podcast sobre el accidente de los Andes ocurrido en 1972, hace 50 años. Auspicia la Cámara de la Construcción del Uruguay. Conduce Belén Furmet. Episodio 9. La montaña. Tomás Friedman es periodista desde hace más de 50 años. En 1972, tenía 22, era subjefe del informativo de Radio Carve en Uruguay y amigo de Carlos Páez Vilaró. Lo acompañó a Chile más de una vez. Sobrevolaron juntos la cordillera de los Andes, conversaron horas, días y noches enteras. La fe de Páez Vilaró de encontrar a su hijo con vida, recuerda a Tomás, era inquebrantable. Y por eso él lo seguía. Porque aunque fuera difícil creer, su amigo creía. El 22 de diciembre de 1972, Tomás estaba en la radio cuando un colega de Chile, con quien había mantenido una comunicación constante desde octubre, lo llamó por teléfono. Le dijo, Tomás, no vas a poder creer. Hay sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Y no, él no lo podía creer. Tras varios intentos, Friedman se comunicó con la torre de control del aeropuerto de Pudahuel, en Chile, y posteriormente logró hablar con Carlos Páez Vilaró. La información de quienes habían sobrevivido estaba por llegar. Y Tomás decidió que esa llamada, fuese lo que fuese que hubiera para decir, saldría al aire. Lo que siguió fue más o menos así. Empiezo a hablar con él, me dice, bueno, acá estoy Tomás, te imaginarás lo que estamos viviendo aquí en la torre de controles. Todavía no tengo información de quiénes son los sobrevivientes aquí. Tampoco sé cómo va a llegar aquí la información. Y bueno, después de hablar con él cuatro o cinco minutos, escucho, se escucha por el teléfono. Y todo esto, como te digo, va al aire. Se escucha el ruido, el sonido típico de una teletipo. Tac, 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 tac. En aquel momento se usaba la teletipo para comunicaciones. Y me dice Carlos Páez, aquí está la lista. Aquí está la lista. Y bueno, esa es la llamada que surge ahí. Él me dice, ¿me escuchás bien, Tomás? Le digo, te escucho perfecto. Él empieza a leer, el primer nombre que lee es el de Strauch. Y yo le digo ahí, léeme cada nombre dos veces, por favor. Páez Vilaró lo hizo. Repitió dos veces cada nombre. Vaciló apenas cuando se enfrentó a las palabras Carlos Miguel Páez Rodríguez. Y las coronó con un simbólico, mi hijo. Y esa lista llegó al mundo entero. Aquel día, en Carve, se atendieron más de 60 llamadas de todas partes. Tomás dice que fue un momento impresionante. Algo que le quedó para toda la vida. En el momento me di cuenta que era un hecho impresionante, sin ninguna duda. En el momento me di cuenta que, desde el punto de vista periodístico, ese había sido uno de los momentos más impresionantes que me había tocado vivir. Además, vinculado a toda esta situación. Así que sí, yo me di cuenta y con el paso del tiempo fui asumiendo la realidad de lo que eso significó. Para Víctor Hugo Pedroso, el periodista uruguayo que viajó a Chile, se hizo pasar por primo de Fernando Parrado y estuvo en el hospital con los sobrevivientes, también fue un momento trascendental. Aquellos difíciles días en Santiago fueron de los que más marcaron su carrera periodística y quizás su vida entera. Yo cubrí muchas cosas, pero realmente hay dos hechos que a mí me marcaron muchísimo, que fueron la cobertura de los Andes y luego una cobertura que hice en el Líbano. El Líbano en guerra, en el año 82. Esos dos hechos fueron los que realmente me impactaron muchísimo, porque uno ve cosas que jamás había pensado. Lo que vimos en la montaña, esa soledad, esa tristeza, si se quiere, el estar allí tantos días, 72 días, un disparate. Que hubieran podido sobrevivir es un milagro. Por eso muchos dicen el milagro de los Andes. Todas las personas que fueron parte de esta historia dicen algo parecido, que la montaña es algo que no se olvida, que se queda, que permanece, que cada uno, dicen, tuvo su propia cordillera. Y que la cordillera, además, es algo simbólico, que todos tenemos una que enfrentar. Laura Metol es hija de Javier y de Liliana Navarro. Tenía al momento del accidente 10 años y tres hermanos menores. Eran, dice Laura, una familia normal. Su padre llegaba a casa a las 5 de la tarde. Su madre no trabajaba, pero era la que se encargaba de todo. Había dejado de estudiar para criar a sus hijos. Y ese mismo año había retomado la facultad para hacer escribanía. Javier era tranquilo. Tenía muchos amigos. Le gustaba reunirlos, cocinarles. Liliana era activa, de carácter fuerte. Era la que ponía las penitencias, la que los cuidaba. Los dos creían en Dios. Cuando Liliana y Javier se fueron a Chile, Laura y sus tres hermanos quedaron a cargo de sus abuelos. Los días en los que no se supo nada de sus padres, su espacio estuvo ocupado de forma constante por gente que entraba y salía, llamadas por teléfono, familiares, amigos que llegaban, que los cuidaban, que jugaban con ellos, que se iban. Las imágenes de esos días son confusas, como salidas de una película que no le pertenecía. Lo que Laura sí recuerda es el día en que sus tías llevaron a los cuatro hermanos a un cuarto y les dijeron que el avión en el que viajaban sus padres había desaparecido. Que Javier y Liliana estaban muertos. Después, todo seguiría así. Ella y sus hermanos seguirían a vivir con un tío, hermano de su padre, que ya tenía tres hijos de la misma edad. Los otros tíos lo ayudarían económicamente. Y escuchamos toda la lista y mi papá fue el último que nombraron. Y me acuerdo que cuando nombraron a mi padre, mi hermano y yo empezamos a festejar con alegría. Y no sé, tengo idea de decir, tenemos padre, tenemos padre. Y mi prima lloraba y decía, pero Liliana no volvió. Liliana no volvió. Y nosotros no importa, tenemos padre. Era lo único que nos importaba. Tengo esa memoria. Digo, como que yo muchas memorias que tengo no son tantas vivencias, sino como imágenes. Ese día de la aparición de los sobrevivientes, el tío de Laura firmaba la compra de una casa amplia a la que se mudaría con su nueva familia agrandada. El hogar donde Javier, Liliana y sus cuatro hijos habían vivido ya había sido alquilado. Laura y su entorno ya lo habían vaciado. Habían guardado cosas adentro de cajas. Habían quemado otras. Se habían despedido para empezar de cero. De lo que pasó en la montaña, de cómo fue la vida en el valle, de qué pasó con Liliana, nunca hablaron. Javier decidió no contar nada. Solo les dijo esto. Que su madre estaba en el cielo y que siempre los iba a querer. Todos hablan de la lista, de esa lista. Para algunos fue un alivio, para otros una sentencia. Eso dice Estela Pérez del Castillo, la hermana de Marcelo, el capitán del equipo del Old Christians que había viajado a Chile. Que esa lista fue una sentencia. Empezaron a nombrarlo. Fue horrible porque parecía como una sentencia. Cada nombre era pac, pac, pac. No, y no. Y se iban, uno iba sacando la cuenta de que no quedaban y no quedaban. Hasta que bueno, listo. No había más nadie. A la madre de Marcelo y de Estela no le hizo falta escuchar la lista completa. Le alcanzó con oír dos nombres. Los de Roberto Canesa y Nando Parrado. Los expedicionarios. Los que habían llegado hasta Chile. Los que habían atravesado la montaña. Entonces lo supo. Si su hijo hubiese estado vivo, hubiera sido uno de ellos dos. Hubiera salido a pie de la montaña para salvarse y salvar a los demás. Para la familia de Gustavo Nicolich, más que sentencia, aquella lista fue algo parecido a un tormento. Un duelo potenciado. Un atisbo de esperanza que se apagó en los instantes que duró una confusión que Mónica Nicolich, la hermana de Gustavo, recuerda así. Y empezaron a dar los nombres y en un momento dijeron Gustavo y saltamos todos a los gritos de felicidad y no sé qué. Y una tía me dice, no, no, Mónica, no, no. Y Gustavo Servino. Y ahí nos quedamos como que fue un golpe porque me acuerdo que nos sentamos y yo pensaba, pero 16 es un número muy grande. Capaz que aparece, ¿viste? Porque 16, que sigan leyendo, y 16 es un número grande. Y bueno, estaba ahí. Y en el número grande, mi hermano no figuraba. El 29 de diciembre de 1972, en el gimnasio del Colegio Estela Maris, ya en Montevideo, los 16 sobrevivientes se reunieron para ofrecer una conferencia de prensa. Había que hablar de todo, había que responder, había que contar. El lugar estaba repleto. Periodistas de acá y de allá y de todas partes, amigos, allegados, gente, gente, gente. La intensidad del momento y la exposición hicieron que la mayoría de las familias de los que no regresaron de la montaña no estuvieran presentes. Otros, sin embargo, estuvieron muy implicados en esta suerte de cierre de odisea. Tanto que, según detalla María del Carmen Perrier en su libro Del otro lado de la montaña, uno de los principales organizadores del encuentro fue el hermano de Guido Magri, fallecido en el accidente. Allí, en el gran salón de actos que tiempo atrás había diseñado el padre de Marcelo Pérez del Castillo, una larga mesa con micrófonos y altavoces se dispuso en el escenario frente a la multitud que esperaba aquellas historias, aquellas palabras. En Uruguay se vivían tiempos complejos. Los últimos meses habían sido de detenciones de políticos, manifestaciones, enfrentamientos, luchas. El clima, allá afuera, era tenso. El clima, puertas adentro, en esa sala de los Christian Brothers, era de adrenalina, de expectativa, de ansiedad. Antes de llegar, los 16 sobrevivientes habían decidido que hablarían por turnos, cada uno de un aspecto concreto de lo vivido y experimentado en la montaña, y después atendería las preguntas de la prensa. Cuando llegó el turno de Pancho Delgado, se aclaró la garganta y con una calma y elocuencia pasmosas se puso a hablar. Cuando uno se despierta por la mañana en el medio del silencio de las montañas y ve a su alrededor los picos cubiertos de nieve, algo majestuoso, sensacional, algo que asusta, uno se siente solo, solo, solo en el mundo, excepto por la presencia de Dios. Porque les puedo asegurar que Dios está allí. Todos lo sentimos en nuestro interior. Y no porque seamos jóvenes piadosos que se pasan el día rezando, aunque tenemos una educación religiosa. De ninguna manera. Pero allí uno siente la presencia de Dios. Uno siente por encima de todo lo que se llama la mano de Dios. Y se permite a sí mismo que esa mano le guíe. Después siguió. En la última cena Jesús repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles. Ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre que había encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Entonces hubo silencio. Ni un solo periodista quiso hacer preguntas. El doctor Valetta, el padre de Carlos, uno de los 29 que no sobrevivió, declaró después con la paz que lo caracterizó toda su vida. Vine con mi familia porque todos queríamos a quienes eran los amigos de mi hijo y porque estamos contentos de tenerlos de vuelta con nosotros. Más aún, estamos contentos porque gracias a que eran en total 45, fue que 16 pudieron regresar. Luego pidió misericordia para todos los jóvenes. Y dijo una de esas frases que no se olvidan, que calan hondo, que sanan. Nosotros nada les reprochamos. La familia de Arturo Nogueira también hizo lo suyo. Y publicó en El País una carta para rendir públicamente homenaje de admiración y reconocimiento. Invitamos a todos los ciudadanos de nuestra patria a unos minutos de meditación sobre la inmensa lección de solidaridad, coraje y disciplina que nos han dejado estos chicos y que ello nos sirva a todos para aprender a dejar de lado los mezquinos egoísmos, desmedidas ambiciones y desinterés por nuestros hermanos. ¿Qué se hace con la ausencia? ¿Cómo se acepta la muerte? ¿Cómo se atraviesa un duelo para el que nadie nos preparó? ¿Cómo se asimila lo imposible, lo impensado, el terror? ¿En dónde se llora? ¿En dónde se encuentra consuelo? ¿Por qué unos sí y otros no? Para algunas familias, lidiar con esa pregunta, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Quién lo decide? ¿Qué hace la diferencia? Fue particularmente difícil. Eduardo Strauch, gran amigo de Marcelo Pérez del Castillo desde la infancia, lo sintió de manera directa. Y Estela no soportó, pobre, la idea de verme a mí solo, sin Marcelo al lado, como nos había visto siempre desde chiquito. Y entonces no quiso verme por mucho tiempo. Yo estaba deseando tener esa charla y contarle cómo había estado Marcelo y lo importante que había sido en la cordillera y con el respeto que todos le tenían, etcétera, etcétera. Y que se había el último momento al lado mío, en la avalancha, que supongo que le hubiera hecho mucho bien a ella y, bueno, lamentablemente no quiso, no cedió. Después, a través de los años, la fui encontrando y siempre con cariño, pero nunca cedió esa charla que hubiera querido tener y que le hubiera hecho mucho bien a ella y a mí también. Sufrí mucho con eso. Raquel Arocena, madre de Gustavo Nicolich, había viajado a Chile al enterarse de que había sobrevivientes y no logró dejar la montaña atrás. Aún hoy, con más de 90 años, a veces no lo logra. Raquel vivió su tristeza en el mismo lugar donde otras madres celebraron el renacimiento de sus hijos. Mónica, su hija, lo recuerda así. Mi papá, estando ya los dos, que no estaban en la lista. Y creo que la reacción de mi madre con las madres de los aparecidos fue, se enojó con ella. Creo que les dijo que no quería estar con ellas o algo así, una cosa así como que, porque creo que ella estaba ahí donde estaban los chicos o algo así. Y yo tengo entendido que se acercó Madelon, la madre de Carlos Paez, y se acercó, creo que Rosina Harley, la madre de Roy, y no sé qué. Y ella estaba muy enojada y dijo que no quería estar con ellas, y que no sé qué. Y bueno, y mi padre ahí se la llevó y, no sé, habrán hecho su vida aparte, ¿viste? Porque ellas no estaban dentro de la alegría que estaban todas las otras, ¿no? Y al rato ellos se vinieron, no sé, se habrán quedado dos días o algo así hasta que el vuelo volvió, porque no había vuelos todos los días, no sé cómo era. Para sobrellevar la ausencia, o al menos para sentir su presencia, la familia de Coco Nicolich leyó una y otra vez la carta que él, en la montaña, le había escrito a sus afectos y que Gustavo Servino, con cuidado y cariño, había guardado para ellos. Eran dos, una para sus padres y hermanos y otra para Rosina, su novia. Rosina, no podés imaginar lo que te extraño, no tengo manera de decírtelo. Lo único que quiero ahora es llegar, casarme contigo, si tú lo quieres. Mónica, Ale y Raquelina, tampoco se pueden imaginar lo que los extraño. Todos ustedes son lo único que tengo, por lo tanto, voy a tratar de sobrevivir de todas formas, si Dios me ayuda, para volver a verlos. Juan, tú trata de ser el hermano mayor que yo no pude lograr ser, y por favor, cuida a Mónica, a los viejos y a Rosina. Un beso grande para todos y los volveré a ver si Dios quiere. De no ser así, lo único que les pido es que tengan un gran valor y no se preocupen por mí, porque estoy seguro que Dios me llevará con él. A ti, Rosina, ya no sé de qué manera decirte que te quiero y te adoro y que te extraño de una manera tan sobrenatural que nunca hubiera creído yo podría querer así, tan intensamente. A pesar del dolor, del duelo eterno, Raquel siguió presente para los 16 sobrevivientes del accidente de los Andes. Tan presente que años después, en una conferencia, le preguntaron por Gustavo y ella respondió, clara y breve, yo perdí un hijo, pero gané 16. Hace aproximadamente 100.000 años que las personas se entierran a sus muertos, porque en ese acto está el símbolo, el ritual, la despedida, la comprensión, la última vez. Algunas veces, tener un lugar, saber las coordenadas exactas para encontrarlos, es también encontrar el alivio, el consuelo, volver a estar cerca. Pero la cordillera de los Andes está lejos, a más de 1.500 kilómetros de distancia de Uruguay, y allí están enterrados los restos de los fallecidos en el accidente aéreo de 1972. En el lugar, se colocaron dos placas, en una se lee el mundo a nuestros hermanos uruguayos, en la otra, cerca, oh Dios, de ti. De los 29, uno, solo uno, volvió. El vasco Echavarren estaba convencido de que su familia jamás dejaría de buscarlo, y a la montaña repitió más de una vez, soy Rafael Echavarren y juro que regresaré. Su padre se encargó de ir a buscarlo y cumplió con su promesa. Para los demás, a pesar del rito y las placas y la sepultura y la certeza, la cordillera es un lugar demasiado lejano, incierto. Alguna vez, la madre del mecánico Carlos Roque, Dominga, sintió esto. Ahora sé que mi hijo está muerto, pero yo necesito tener un lugar donde ir a llevarle flores y llorar cuando me haga falta. Porque, ¿qué se hace con la ausencia? ¿En dónde se encuentra Consuelo? En febrero de 1973, Selva, la madre de Felipe Maquirriain, llamó a la madre de Arturo Nogueira y le dijo, algo tenemos que hacer, yo no puedo quedarme en mi casa lavando ollas. Para lidiar con la ausencia, para canalizar el dolor, las madres quisieron homenajear, trascender el relato, recordar, y en ese gesto, poder ayudar a alguien más. Eso le habían enseñado sus propios hijos. Fue la madre de Carlos Baleta, que trabajaba en un liceo, la que propuso crear una biblioteca. Y así nació la biblioteca Nuestros Hijos, que 49 años después aún brinda apoyo gratuito a jóvenes en contexto de vulnerabilidad. Estela Pérez del Castillo, la hermana de Marcelo, lo expresa así. Nosotros pudimos sublimar nuestro dolor entregando a otras personas con más necesidades. Y las necesidades fueron justamente la lectura, la informática, la instrucción y la educación. Así como las madres quisieron homenajear a sus hijos, así la historia recorrió el mundo y consiguió fanáticos y admiradores en todas partes. Se hicieron grupos de Facebook, películas, libros y más libros, conferencias e historias nuevas. Y se hizo un museo, el Museo Andes 1972, ubicado en la ciudad vieja, porque para su director York Thompson esta historia merecía también un elemento de justicia que diera lugar y voz a quienes no la tuvieron. La historia merecía información. Con ese objetivo, dice Thompson, comenzó a recolectar objetos de quienes no habían vuelto. Juntó cadenitas, relojes, billeteras, documentos, carnet de cuadros de fútbol. También consiguió objetos de quienes habían sobrevivido, la ropa que vistieron en las expediciones, la botella en la que juntaban agua, los zapatos que permanecieron enterrados y años después un montañista encontró y hasta el pequeño zapatito rojo que la madre de Nando Parrado había comprado en Mendoza para el bebé de su hija Graciela. Así, el museo repasa la historia, honra a los sobrevivientes y homenajea a quienes se quedaron en la montaña. Pasamos a ser la voz de esa gente y tratamos siempre de mantener ese equilibrio entre los sobrevivientes y los familiares. Madres que nos dieron, por ejemplo, la billetera de su hijo que llevaba en ese momento y me dijeron en 45 años soy el primero que pregunta por mi hijo. Los que no tuvieron la suerte de volver están ahí, están vivos, entre comillas. Los que no tuvieron la suerte de volver están ahí, vivos, en el museo, en la biblioteca, en todo lo que se ha escrito y contado y repetido y dicho y a los 16 que sí regresaron. Y están las familias, en la montaña que acompaña y acompañará toda la vida. Eso dice, por ejemplo, Daniel Turcati, el hermano de Numa, el último fallecido en la cordillera. En principio traté de indagar poco. Lo que me fui enterando fue, bueno, por los libros que se publicaron, por algunos comentarios que, bueno, que uno iba escuchando. En realidad traté de indagar poco a pesar de que, bueno, con varios de ellos es que me encontraba y me sigo encontrando, ¿no? Pero nunca, nunca indagué demasiado. No sé, ¿viste? Son esas cosas que a veces, no sé si es una especie de autoprotección, porque hay, no sé, a mí me pasa esto. En casa, fallecieron mis padres, falleció Gastón, mi hermano mayor, fallecieron, falleció Leonardo. Y de ellos, digamos, bueno, yo los vi cuando fallecieron y demás. Entonces, no me, digamos, hablar de ellos o no me genera un dolor especial. Como que, con respecto a ellos, hice el duelo. En cambio, con Numa, me pasa algo tan especial. Yo no sé si, digamos, como que, tal vez, nunca he hecho el verdadero duelo. Entonces, a veces, cuando hablo de Numa, espero que hoy no me ocurra eso, me viene, este, me viene como una gana de llorar. Y, y bueno, entonces, al final pienso que es que no, como que no, no terminé de hacer el duelo. Más allá de que pasaron 50 años, ¿no? No te acostumbras. No te acostumbras hoy 50 años después. Yo, de repente, pienso que oigo los pasos de mi hermano subiendo la escalera. 50 años después. Porque, además, es una muerte que, todas las muertes son horribles, pero una muerte tan, tan imprevista, tan innecesaria. Con el tiempo, Daniel aprendió a quedarse con los elogios que escuchó de Numa por parte de los sobrevivientes. De Numa, aquel tipo común y corriente al que le gustaba jugar al fútbol, se queda, dice, con las palabras de Pancho Delgado y de Nando Parrado, que le contaron lo que había luchado su hermano en la cordillera. Le dijeron que murió pesando casi 36 kilos, que se desgastó mucho para ayudar a los demás, que fue un león. ya te lo había anunciado. No sé, te diría que me quedaron recuerdos, vivencias, sobre todo, no sé, los valores que tenía, ¿no? Disculpa, pero pasaron 50 años y como que, como te comentaba, no da la impresión que hoy un duelo que no lo hice. no se dice alguien de que siempre, siempre me acuerdo. No solo 45 familias viven hoy con ese recuerdo, con la marca de un relato de dolor y de esperanza. Hubo arrieros y socorristas, periodistas y videntes, y con el paso del tiempo, admiradores y fanáticos de todas partes que abrazaron la historia hasta sentirla muy cercana, un poco suya. En Maricruz, la hija del rescatista Sergio Díaz, aquel que pasó la última noche en el fuselaje con los sobrevivientes, el recuerdo de la cordillera también tiene algo de herida abierta. Fue dolorosa, fue caótica, fue definitiva. Pasó unos días muy mal, yo estaba con mi bebé de, nació en 16 de noviembre, esto fue un diciembre, yo tenía mi hija de una en un mes y algo, y yo sentía los gritos de él en la noche, tenía muchas pesadillas. Él no fue psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, y se llevó una carga emocional demasiado grande. Tampoco fue una bruja que en estos casos podría haber funcionado, entonces tuvo pesadillas muy fuertes. Fue una etapa dura, familiarmente, muy dura. Se movieron todos los cimientos, por eso te digo que tuvo coletazos en todo sentido en nuestra familia, hubo un antes y un después de ese rescate. No tengo palabras porque son demasiadas las cosas que pasaron y mi papá de hecho duró dos años. Fue una convulsión mi familia en ese momento. Esta historia es dolorosa, caótica, en algunos casos definitiva. Es dura y tuvo y tiene coletazos. Esta historia ya fue contada, se sigue contando y tiene tantas miradas y matices como personas involucra. Esta es la historia de un grupo pero también la de 16 hombres que eligieron caminos diferentes. Están los que hablan mucho y los que nunca declaran, los que recorren el mundo para contar su vivencia y los que prefieren el silencio del campo uruguayo o de alguna ciudad ajena, los que agrandan con la imaginación lo ocurrido, los que se disputan liderazgos, los que creen que sin ellos no hay relato, los que aceptaron poner su voz para este podcast, los que no, los que se reconocen como parte de una proeza, los que sienten que protagonizaron un milagro, los que atravesaron la tragedia, los que viven con el dolor, los que cargan el peso de la montaña, los de la culpa, los de la fe, los que son criticados, los que son inspiración, los que simbolizan aprendizajes y lecciones, los que cada 22 de diciembre se vuelven a encontrar y que a pesar de todo, de sus diferencias y de los otros y del lugar que ocupan en el imaginario colectivo, todavía se identifican 50 años después como hermanos y compañeros de una gesta imposible. Es como que lo tengo en un casillero, lo busco cuando lo necesito, hay montones circunstancias en mi vida, hay notas corrigidas que he tenido en mi vida, por supuesto, como todos tenemos. Bueno, en definitiva, he vivido la vida mucho más a fondo y aprovechando cada instante como te decía recién. O sea, por mí y por ellos estoy muy en contacto mentalmente y espiritualmente con muchos de los que eran más cercanos a mí, a mis amigos, Factor 5 y Daniel mi primo. Yo siempre fui católico, reconozco que el Dios de la estampita se quedó en la montaña y vino otro. Digo que tuve un diálogo, en lugar de rezar un Padre Nuestro hablaba con Dios. Es decir, lo tenía ahí, digo, reconozco que siempre me preguntan por qué no vuelo a la montaña y no vuelo a la montaña justamente por eso, porque en la montaña pasé espiritualmente lo mejor de mi vida y después físicamente lo peor. Entonces, si vuelo ahora, esa parte espiritual no la voy a ver de nuevo, pero voy a ver la tumba, es como ir al cementerio central, digo, ver la tumba de mis amigos y que ya está y no vuelo más. me quedo con aquel recuerdo. El ser humano es un animal de adaptación, se adapta rápidamente a las circunstancias y así como salimos de todo aquello nos adaptamos rápidamente, pero bueno, el haber vivido todo eso te dice que, por ejemplo, que siempre hay que actuar. Yo, si pasa algo, yo estoy ahí, yo actúo enseguida, no me quedo quieto. Yo, si voy a un avión, voy mirando qué voy a hacer si me pasa de vuelta. Por suerte, vivimos lo que vivimos y estamos vivos para contarlo y acordaron a nuestros amigos que quedaron en la montaña. Soy el único que tengo terapia de todos los 16 y eso me ayudó muchísimo a no sentir esa culpa que a veces te hace sentirte miserable, culposo, qué sé yo. Yo lo veo más, triunfó la vida, gracias a que yo estoy vivo hay siete más, tengo dos hijos, cinco nietos y tengo que verla por el lado positivo. Y son esos segundos que te cambian vida o muerte, ¿no? Te preguntás, es decir, me he preguntado a lo largo de los 50 años por qué. Me emociona pila el tema, estoy bastante sensible evidentemente, pero es increíble porque además son secuencias de cosas. Hoy cuando lo mirás para atrás, es decir, entrás a mirar y decir, ¿cómo? De cada uno de esos nueve que fueron, se salva uno de cada habitación, 15 minutos antes del accidente, estabas en el último lugar y pasas al primero, te salvás después del choque y te salvás de otra cantidad de cosas, es decir, de la luz, de todo lo que nos pasó y seguís para adelante, entonces decís, te cuestionás eso, el por qué, por qué te pasan esas cosas, no tenés respuesta, pero es parte de la vida. Andes, 72 días en la montaña, es un podcast del país auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, conducido por Belén Furment. Agradecemos a quienes escucharon este podcast y los invitamos a continuar escuchando los demás episodios en podcast.elpaís.com.uy, en Spotify y demás plataformas. Todas las entrevistas utilizadas en el podcast fueron realizadas por el equipo de Los Andes. La conferencia de prensa, el sentimiento de la madre de Carlos Roque, así como las cartas de Nicolich y el doctor Valetta, son recreaciones también realizadas por el equipo. La idea, producción y guión estuvo a cargo de Faustina Martaburu, Valentina Caredio, Belén Furment, Soledad Gago y Lorena Ceballos. También agradecemos en producción, archivo, entrevistas y técnica a Manuela Sampaio, Pia Mesa, Mariana Malek, Tatiana Scherz, Florencia Traibel, Florencia Cruz, María Artus, Rodrigo Guerra, Carlos Ríos, Nicolás Lauber, Carlos Tapia y a toda la redacción por la investigación realizada y también a UICAST por la edición de sonido. a a a a a a a Gracias por ver el video.